¿Hasta Kobe? ¿O lo cogerá Sophie antes? Todo el público enmudece. ¡Eddie! Solo estamos jugando a balón prisionero. ¡Sí, venga! ¡Lanza el balón de una vez! ¡Hazlo lo mejor que puedas! ¡Vamos, Eddy! ¡Cuando quieras! ¡Es ahora o nunca! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No lo tengo! ¡Pásame el balón, Edma! ¡No, a mí! No podéis jugar con esto. Está hecho un asquito. ¡Da igual! Sí que está un poco pringoso. Pero nos lo estamos pasando muy bien. ¿Y si jugamos a otra cosa? ¿O también podemos ir a jugar a otro sitio? ¡Ya lo sé! Vamos a jugar a balón prisionero, pero acompañados por monos. Mejor en la nieve. Así podremos jugar con bolas de nieve. ¡Una aventura! ¡A bola nevada! ¡Bien! ¡Buena idea! ¡Sí! ¡Tíber! Nos vamos de aventura. Podéis venir también. Una aventura especial. Pero antes cantaremos esta canción. 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 Nos vamos de aventura. Y nos llena de alegría. ¡A la aventura! Allí nos vamos. Estáis todos invitados. ¡Yo también voy! ¡Mirad! ¡Qué guay! Están deseando jugar al balón con nosotros. ¡A ver, monos! ¡A vuestros puestos! ¡Sí! ¡Viva! ¡Atenta, Emma! Probad con esta, monos. ¡Yo la cojo! ¡Vamos! ¡Hala! Eres el peluchito más lindo, más tierno y más adorable del mundo. Eres suave como un osito, pero en fe. ¡Un pez de peluche! ¡Qué alegría haberte encontrado! Puedes venir a vivir conmigo. Pero, Emma, ese pez de peluche es de otra persona. ¿Qué dices? Lo encontré yo. Y le voy a dar un buenísimo hogar. Ya, pero debe de ser de alguien. Parece que han jugado con él. Y mucho. ¿Ves? Puede que alguien lo haya perdido y esté muy, muy triste. ¡Atenta, Emma! Oye, ¿a dónde vas con él? Lo siento, chicos. Voy a intentar encontrar al que ha perdido este pez de peluche. ¡Espera! Yo te acompaño. ¡Eh, mi gorro! Venga, chicos, devolvetezmelo. ¿Encuentras pistas? No. Mejor, porque eres mi pez de peluchito. ¿A qué sí bonito? Emma, tenemos que devolverlo si podemos. Quien lo encuentra, se lo queda. Es la regla primordial. Quien se aprende en la escuela de cosas por encontrar. Ay, Emma, eso no existe. Lo mío es mío y lo tuyo también. Me lo voy a quedar todo como un sueño es. Devuélvelo. Hazlo ya. Devolverlo es lo legal. Si alguien le tiene cariño, pues devolverlo es lo correcto y lo vamos a hacer. Devuélvelo ya. Devuélvelo ya. ¿Dónde pertenece? Oye, a lo mejor la señora Conejo ha visto algo y nos da una pista. Ah, genial. Perdone, señora Conejo. ¿Había visto este pez de peluche antes? Pues sé que me resulta familiar. ¿Y recuerda de quién podría ser? La verdad es que no recuerdo quién estaba abrazándolo. Echa un vistazo en el tobogán. Por allí juegan los pingüinos. Próxima parada, el tobogán. Gracias, señora Conejo. No hay por qué darlas, cariño. Adiós. Oye, Sophie, estaba pensando. Quizá el dueño tiene un pez nuevo y decidió deshacerse de este y por eso lo tiró. Lo mío es mío y lo tuyo también. Me lo voy a quedar todo como un sueño. Devuélvelo, hazlo ya. Devolverlo es lo legal. Si alguien le tiene cariño, pues devolverlo es lo correcto y lo vamos a hacer. Devuélvelo. ¡Devuélvelo ya! Devuélvelo ya. ¡Dame mi gorro! Devuélvelo ya. ¿Ves? Aquí no hay nadie. ¡Qué pena! ¡Huellas! A lo mejor nos llevan hasta quien ha perdido el pez de peluche. ¡Ay, qué bien! Sophie. Y si pertenecía a una bestia muy feroz. Con garras afiladas de gran depredador. Lo mío es mío y lo tuyo también. Me lo voy a quedar todo como un sueño, eh. Devuélvelo, hazlo ya. Devolverlo es lo legal. Si alguien le tiene cariño, pues devolverlo es lo correcto y lo vamos a hacer. Si le tiene cariño, pues devolverlo es lo correcto y lo vamos a hacer. ¡Eh, monos! ¡No! ¡Mirad! ¿Y si el pez de peluche lo hubiera perdido uno de estos pingüinos? Pero... ¿Quién de ellos? ¡Oh! Pingüinito... ¿Este pez de peluche es tuyo? Lo encontré en la nieve y achucharlo me gusta un montón Pero es tuyo y me daría mucha pena que si perdiera algo se lo quedara otro Emma, ese gesto ha sido muy bonito Oh, gracias Sophie Y ahora, ¿quién es un amigo más bonito al que achuchar? ¡Eh! ¡Traed aquí! Es el futuro de los cuentos de mía ¡Aquí estoy! Hoy traigo la historia de Cenicienta A la que su hada madrina, que soy yo, le dio unos zapatos de cristal para que pudiera bailar en el baile del príncipe ¡Oh! Estos zapatos son una pasada para bailar Pero cuando quiso darse cuenta... ¡Oh! ¡Qué despiste! ¡He perdido uno! Cenicienta corrió a buscar su zapato, pero el príncipe se le adelantó Tengo que averiguar a quién pertenece para que pueda volver a la fiesta y concederme un baile El príncipe preguntó a las hermanastras de Cenicienta, que se morían de ganotas por bailar con el príncipe aquella noche Así que acordaron engañar al príncipe Pruébate el zapato, así sabré si es tuyo y podremos bailar Una de las malvadas hermanastras fingió con mucho egoísmo que el zapato era suyo ¡Un momento! Este zapato en realidad es de Cenicienta ¡No! ¡No digas eso! ¡Se supone que eres malvada! ¡Tienes que decirle que es tuyo! Pero el zapato no es mío, es el zapato de Cenicienta Y siempre hay que devolver las cosas que no son tuyas ¡Cenicienta! ¿Qué? ¡Espera! ¡Anda, mi zapato! Como un guante, ¿te gustaría volver a la fiesta y bailar conmigo? Y tráete a tus encantadoras hermanastras ¡Las hermanastras son malvadas! ¡Uy! ¡Y bailaron! ¡Felices para siempre! ¡Todos! ¡Juntitos! ¡Y! ¡Y! ¡Ay! Se te ha caído y creo que la varita es tuya ¡Gracias! ¡Jawatch! ¡Felices para siempre! ¡Gracias!